Yo soy Iván Darillo Cernupegui, gerente de Soluciones Innovadoras en Tecnología Empresarial. Somos una empresa privada con más de 5 años de experiencia, que contribuimos a la consecución de los objetivos empresariales de nuestros clientes en los sectores de transporte, salud, turismo y gobierno, por medio de soluciones TI integrando software y hardware, con capital altamente calificado, procesos de calidad maduros y valores corporativos definidos. En nuestra participación en el Mobile World Congress en Barcelona, esperamos contar con oportunidades de aprendizaje y networking relevantes que nos permitan consolidar nuestros productos en el orden nacional e internacional.